¿Qué es la base de las semillas? Y las semillas quedarán en el fondo Damos vueltas con un palito para que las impurezas se despeguen de las semillas Y las semillas caigan prácticamente todas al fondo Bueno, pues tenemos ya casi todas las semillas en el fondo Y las impurezas, como veis, en la superficie Dejamos reposar Y con un poquito de arte Las separamos dando volquete suave suave A la palangana Y ya veréis como todas las impurezas van cayendo Y como sedimento quedan todas las semillas Como veis, en esta partida de semillas hay muchas impurezas Por lo que tendremos que volver otra vez a rellenar de agua Y volver otra vez a separar Las semillas ya están prácticamente limpias Hombre, siempre queda alguna impureza Pero nada tiene que ver con la anterior Bueno, nos queda secarlas Para ello damos volquete Y las esparcimos en un papel de periódico Tenemos que andar al tanto De cambiar el papel de periódico Durante unas 48 horas Hasta que realmente estén secas Después las meteremos En nuestro tarrito de cristal bien etiquetado Y con un papel absorbente Y así hasta la próxima cosecha Vale compañeros, hasta la vista Gracias por ver el video